Juan el Bautista Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús, le dijeron Juan el Bautista nos envía para preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus Y devolvió la vista a muchos ciegos Entonces respondió a los enviados Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen Los muertos resucitan La buena noticia es anunciada a los pobres Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sin lugar a dudas que lo que Jesús le propone a los enviados de Juan Hoy nos lo sigue proponiendo a nosotros Vayan a anunciar lo que han visto y oído Y ver y oír no solamente a través de los ojos y de los oídos Sino ver y oír a través de la propia experiencia de vida Y vaya si nosotros miramos nuestra historia, solamente nuestra historia de vida a la luz del Evangelio Y vamos a tener muchísimos testimonios como estos Donde hemos visto que Jesús nos sanó, nos curó las cegueras, nos devolvió el oído, nos ayudó a hablar Es decir, permanentemente Jesús en toda nuestra vida nos está sosteniendo para que podamos seguir adelante A veces el camino es duro, a veces las dificultades están al orden del día Pero siempre está la gracia de Él para que nosotros podamos seguir adelante Entonces nosotros también tenemos que, como los discípulos de Juan Dar testimonio de lo que hemos visto y oído A la luz de nuestra propia experiencia Y si además miramos alrededor en cada uno de nuestros hermanos Por el cual también Dios se hace presente Vaya si tendremos la experiencia de ver y de oír a este Jesús En las acciones, en las palabras, en la vida de los demás Que podamos realmente experimentar esa gracia de Dios en nuestra vida Que podamos mirarla y escucharla a la luz de nuestra experiencia Y que salgamos al mundo a comunicar eso No lo que sabemos de Dios Sino lo que experimentamos en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos Que así sea